Lo que pasa es que estoy en deuda con Luli ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con la Luli? ¿Por qué? Está con problemas ¿Cómo? ¿Qué le pasó a la Luli? Porque yo no sabía que sufría de crisis de pánico, de esas cosas raras No, ¿qué es eso? Estos son unos amigos que he escuchado en un carrete Hoy me pasó cada cosa y una un poco fuerte ¿Qué cosa? ¿En serio? Como yo no sabía mucho inglés, le dije al caballero que quería ir a una fiesta ¿Cómo le dijiste? The best party La mejor fiesta Sí, podría ser algo o algo, ¿no? Yes, comela Hello, hello, how are you? Cuando yo me respondía, después le preguntaba su nombre y después ya le hablaba un poco más Le parlaba ¿Por qué le hablaba en el francés? ¿Por qué le hablaba en el francés? ¿E italiano? ¿Qué ignorante de tu parte, Nacho? Perdóname En francés igual, para mí no importa Y fuimos a una fiesta donde él nos llevó Y la entrada valía 200 dólares ¿Qué? Ah, ahora vale ¿Qué parada? Pero como los invito a una fiesta y tú tenés que pagar El taxista me lleva con Luli a esta fiesta porque íbamos a grabar Entonces dice que las cámaras no, pero la fiesta, yo dije que vamos a hacer, no grabemos ahora, pasémoslo bien un rato para contar la experiencia Pero el 200 dólares Y es profesional todo, ¿para qué le paguen la entrada? Pero más de 100 lucas no habrá sido una fiesta como la de Manquehue con María Nevesa No, porque te morís, te morís los autos que habían afuera No, no Y la chiquilla es estupenda y una alfombra roja y todo Y yo ya que no me sentía en frente a la vida ¿Y tú nos achicaron ahí? No ¿De por tan blanco? ¿Cómo se dice? Luli te veía espectacular y yo ¿para qué te digo? ¿Para qué decirlo? ¿Para qué te digo? Y estábamos en la posición y llegamos y yo nunca había visto mujeres, o sea, ¿cómo se llama? Un nightclub ¿Ya? Nunca había entrado a un nightclub ¿Pero si fuiste al pasapoga? Sí, no, porque es muy distinto Hay un nightclub donde las chicas de verdad están bailando y los gallos van a tomarse un traje oscuro y todo eso Y es muy difícil que, no sé si hay en Chile que pueden ir las mujeres al nightclub a estos del... A ver A ver, ¿y qué veías? ¿Qué veías? Primero era enorme, el lugar era enorme, 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 muy lindo, muy pituco ¿Poca luz? No, no hay poca luz ¿Harta luz? ¿A tocaño, me imagino? No se puede encontrar en la mañana ¿Cómo? Pero en camufla No, porque yo estaba, yo siempre ubicada, yo así, Luli, ¡oh, mira! Entonces yo le pegaba la mano a Luli, Luli, no haga eso, porque ya veía que una chiquilla venía y se molestaba Ahí la iba a tocar Y aparte que no se apunta No se apunta Claro Luli no sabe eso, entonces yo tenía que decirle eso Le pegaba las manos Y me daba risa Y en una yo estoy conversando con Luli de la vida y que no sé qué así Y la chiquilla bailaba en el cañón ¿Sin ropa? ¿Y ustedes no le dijeron nosotros bailamos mejor? Sí, sin ropa, todas ¿Ah, sí? ¿A lo que te traigo Peter? Y con una cartera Ah Con un chaucherito para las tropinas Con un chaucherito al lado Oiga Ah, eran Sí Era el himno Te lo juro, estoy mintiendo O sea, sin ropa y con cartera Mira de nuevo Pero para, sí, para guardar los billetes Y después en la calle quedaban como con un cabezón Pero que era un nivel Yo bailaba solo con calcetines Yo con calcetines no me lo saco nunca O no te ganaste el billete No, pero sí Oye, ¿y de taco alto o a patita pelada? Es que había rusa, china, brasilera ¿Nas más guapas cuáles según tú? Las mejores que bailan en el caño son las chinas Ah, chines O las japonesas No te puedo creer Lejos, pero lejos Son más flexibles también Son más livianitas No, y son secas Había una rusa que te morís como su novia ¿Exacto? A ver, ¿no? A ver, ¿qué te pasa, no? La niña que trabaja aquí con nosotros Que está en nuestra oreja El marido, Michelle ¿Michel él? Sí, el marido de la tania ¡Michele! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Michelle era nuestro camarógrafo, señora Muy simpático Muy, muy Correcto Muy indicado No, porque ahí tuvimos que guardar las cámaras Porque imagínate tú grabar ahí en Mala No grabar ¿Y la tania se enteró de todas estas cosas? No, no sabía La tania Tania, puedes apagar la tania ¿Y él como camarógrafo y sin cámara? ¿Qué hacía? Yo los dejé Porque, ¿sabís qué? Nos tomamos un trago Pero justo ¿Ya? ¿Qué te tomaste? ¿Qué te serviste? Una primavera ¡Ja, ja! Yo no fui Una primavera con alcohol Yo no podía tomar Pero una primavera con el recinto Mira, estoy recién esperada Y Luli Luli se tomó un espumante Ya Una champaña Y a la de ella una champaña ¿Vas a tomar? Y los chiquillos se tomaron Medio sed Un jugo ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Es buena amiga la primavera ¿Quién era Mitchell y Mauro Caro? ¿Tienen una cabeza? Sí, pues ¡Jugo! ¡Jugo! Y en esa Yo estoy conversando Y en esa Yo nunca lo había visto Entonces tú estás conversando Y llega la chiquilla Porque tú tenéis dos conversando con nosotros ¿Quién? ¿A ir converse, Felipe? ¿Estoy yendo? Sí, voy a decir Y llega una chiquilla Y le dice ¿Quiere que él baile? ¿Ahí mismo? ¿Va a bailar? ¿Ahí mismo? ¿Y se ponen a bailar encima de ellos? Ah, le baila ellos Hay contacto Ah, bien Sin ropa Y se sacan la parte de arriba Y le hacen así Pum, pum, pum Y ponen la cabeza ¿Cómo le hace? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo le ponen la cuestión aquí? ¿Costal se perdona ¿El relato de la costal? La cabeza No es una psicóloga Pero eso es la verdad Es la realidad ¿Cómo se pasa? Pum, pum, pum De verdad Que para una mujer Es como Mira, me llamaba la atención Que había matrimonios Que iban En un grupo grande A tomarse un trago Y veían este show Como bailado Es que la señora Le regalaba ese amor No, no La gaya llegaba Porque había 100 Caminando así Como que era Llegar y llevar Y le bailaban Y se sacaban la cosa Y yo Ella está ahí Y yo estoy acá al lado Entonces tú estás aquí Y los gallos están haciendo cosas ahí Y yo así ¡Ah! ¡Quiero me toque! ¡Quiero me toque! ¡Quiero me toque! Porque soy esquienta Al lado Te juro Y me corría al otro asiento Ya, pero ahí andaban con ropa No andaban con las choucheritas Y demás Con la txte Caminando así como Oye, pero ¿sabes qué? No es tan loco lo que está contándole Pamela Pero aquí en el Lucas Bar Donde va Marito Cámara 3 Es de van tan vestidas ¿A dónde? Acá Después cuando te vas a atender Pues se sacan No, porque las gallas Le hacen un show primero Privado Entre comillas Que le bailan al lado Y después se lo llevan detrás De una cosita Pero para bailarle otra cosa ¡Ah, ya! ¡No! Pamela Pamela, ¿es verdad Que alguien empezó a bailar? No, bueno ¿Cómo que no te acuerdas? Ah, no, a mí no ¿A qué? No Pamela, te pregunto de nuevo Cuando son las 10 con 21 Es verdad que Alguien ¿Qué se puede ver? Pamela, rápidamente Está pensando que no lo enteramos No, yo no Ahora siéntate ¿No? ¿A ti no te sacaron a bailar? No ¿Nadie? Me confundían Espérate, espérate Nosotros tenemos un material audiovisual ¿Estás segura de tu respuesta, Pamela? ¿Pero estaba ebria? No sé si sabe Solo te reitero la pregunta Nosotros tenemos un material audiovisual Es que hubo un tiempo que... Tú solo respondes por tu aventura sobria Entonces Sí, pues no puedo decir Porque no le... Porque no, Pamela Una Pamela que está bien sana Y la otra... ¿Qué buena? Pero no tomó, tú dijo No, pero puede ser un amigo Puede ser alguien que se encontró ahí Es que había mucho calor Un frappé con vodka Acuérdate que está el caballero nuevo Oye, pero espérate Es que tenemos el caballero nuevo Entonces, sí Puede ser un amigo ¿Qué? ¿Qué hice? ¡Uy! ¡Me estoy conectada! Pamela No Me siento como el abogado Me siento como el abogado Me perdí una noche Me perdí Lo que tengo preparado Me pierdo y mando mensajes Me pongo el texto El abogado puede latir a la noche Y se llama ¡Oh, la madre! Pero bueno Me perdí Perdón Pamela ¿Te aseguramos que vamos a ver? Está como tomate el abogado Se subió el guinco el abogado Es que subió la nieve el fin de semana Lo que tenemos preparado ¿De qué se trata? ¿No te acuerdas? ¿Qué preparado? Tenemos material tuyo En Las Vegas Donde estás en un nightclub O en una discoteca bailando Y al parecer Alguien se asoma Sí Te propone Ir a bailar Y compartir La pista de baile Y te sacó a bailar Y bailaron desenfrenadamente No, porque yo no puedo Tenía punto ¿Tú no podías bailarte ni punto? No, porque tenía punto Esa es la defensa Pues decía colador Necesito más algo Saliando Imposible No es lo mismo que vamos a ver Que la Luli hizo varias tonteras Pero yo no Ay, ¿por qué le echáis la culpa a la Luli? Pero la Luli Ya, pero a la Luli Por ejemplo Se acercaron Hubo galanes Que lo aprecieron así como Oiga, venga conmigo Entendrán que nosotros Nos pasábamos piola La Luli con el pelo así La pechuga Igual Y con cámara No, éramos la mano ¿Y quién le decían? Oh, hi, hi Ay, parecen que creen Que yo era la Kim Kardashian Ay, eh Sorry ¿En qué foto te parece? ¿En esa foto te parece? Sí, pues Se parece Oiga, pero la Luli ¿Qué hacía? ¿Enganchada con alguien? Si se acercaban a ella Y le decían No, la capacidad De música que escucha Se pone a bailar En cualquier lado Entonces había que pararla En dos segundos Mira, pues llamar la atención Entonces, bueno Tú estaba Elvis Y ella le bailaba Elvis Después estaba ¿Eso fue cuando los carabineros Trataron de sacarlo o no? Ah, eso fue cuando fuimos A un lugar Donde la gente hace sus shows Y ella se puso a bailar Con el gallo que tocaba Las baterías Y se puso a bailar samba Y bailaba samba Con el vestido corto Entonces se movía el popis Y se le levantaba la cuestión Y de repente veo Lleno, pero lleno 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 Hay mucho chileno ahí Me imagino Pero lleno Y yo decía ¡Luli! ¡Sigue bailando! Y como la gente me defiende Y la Luli bailaba Y de repente había por lo menos 100 personas Tengo otra pregunta periodística Pamela ¿De qué nivel la pregunta? Dicen que esta fotografía Que estamos viendo en pantalla Está todo lo que es Foto Chopeada ¿De mi parte? No, así yo tengo muy buena piel Igual te metes como Yo saqué esa foto Y la tengo aquí en mi celular ¿Tú la sacaste? ¿Por qué saqué? ¿Por qué? Estoy maquillado ¿Por qué? Estoy como una puerta Pero estoy maquillado Dicen que esta foto es chopeada Dicen que Ella es un rumor Mira Fíjate Yo no tengo arruga Y nunca me he hecho ninguna cuestión En mi cara Mira Para que vean que no uso botox Mira Cachas Y como de A ver Ponte de medio lado Como en la foto Para el otro lado Tres cuartos Tres cuartos Para el otro lado Para el otro Y mira como para arriba Baja el mentón Es que no me he depilado La frente Tenis ¿Cómo vas a ver? Los ojos son más largas Y mira Como que te pusieron La cara más larga Pamela Mira Como que te pusieron cachete Lo que pasa Es que estoy adelgazando Cuando adelgazo Me salvas dientes Y me fue horrible Yo creo que se entreceló En la carretilla Yo creo que se entreceló Yo creo que se entreceló En la carretilla Pero no Te lo juro Es que cuando llego En el caso Como que se salió Para Para Si hay ropa tendría Voy a que ahora sí Oye Es que hablamos de la Luli Porque a mi la Luli Me causa mucha De verdad Atención No Es que la encuentro súper guapa Y me dijo que ustedes Dos de NR Saltados demasiado Se está ahogando Felipe Vigalo ¿No? Oye Es que la Luli Imagínate rubia Con ese pelo crespo Maravilloso La Pamela Morena La rosa Cortosa Linda La Pamela Tiene un traste Enhoro Pero así Paraísimo Perfecto No sé qué le pasó A la señorita Álvarez Que está muerta la risa ¿Qué le puedo explicar Lo que le pasó A la señorita Álvarez No, no, no Resulta que Felipe se ríe Y cuando se ríe Se ahoga Entonces empieza a morir Les pido disculpas Oye Se le tienen el respeto Nuestro psicólogo Hay una pregunta periodística también La Luli ¿Tiene cuello subido O pantalón Suento largo O todo el petito? Tiene como cuello de almeja Un poco No No Se le tira la roja El escote El arroz El arroz ¿Qué? El cuello de tortuga Mira, por ejemplo No, la tortuga no es la roja Felipe se muere El cuello de tortuga O un chico Espérate La Luli ¿Tiene o siempre anda Como con el escote? Buena pregunta Siempre Un bañuelito Fui mal desierto Sí ¿Y? Fui mal desierto Como que fuera una fiesta de noche Te morí el escote Puedo mostrar Ah, no Tengo el celular ¿A dónde te cerraron? Es que hay una foto Que está con un vestido blanco Un short blanco Con un cinturón Y el escote La Cecilia Oloco Pero como hasta el ombligo Sí ¿Y qué creen que era Mísima de la Reina Y fui mal desierto Y yo igual Con mini peca Pero Y un moño de vieja ¿Y qué sapato? Y taco aguja Taco aguja No, me salió En el ombligo En el ombligo En el ombligo Y bien producida Así Porque tenemos que vernos bonita En la tele Entonces A ver Tindo así Venía muy estúpida Taco peto y moño Y no Y aparte Que llegamos al desierto Y era muy largo Porque como no había presupuesto Había que ir en auto Con cuatro y media En helicóptero Una hora Y tuvimos que manejar Y manejó Luli Y en el descapotado ¿Manejó Luli? ¿Manejó Luli? Maneja bien Muy correcta Muy correcta ¿Auto automático? Automático Un descapotable muy lindo Y yo voy atrás a sentar Y te quedan las pestañas Suelta Y te quedan las pestañas Y te quedan las pestañas Y todo el rato Con la pestañera Luli así en la tele Y ahí fuimos que paramos Y ayudamos a un caballerito Y Luli Es súper generosa ¿Por qué? Entregó todo A ver, a ver Aclaremos Aclaremos Por favor Luli no está para defenderse Hay que invitar a Luli Para que la gente En serio Luli es una galla Súper generosa Porque tú Estamos en el desierto Y tenemos dos botellas de agua Tú entregáis una botella de agua La otra me quedo yo Por cualquier cosa Porque no voy a deshidratar Para hacer para calor Porque hacía mucho calor Y ella va Y lo primero que va Un caballero desnutrido Flaquito Como cinco horas Arriba de un auto Con 38 grados de calor Y va y le entrega el agua Pero le paso mi agua Y le pasa a la mía también Y entonces le pasa el agua Y nosotros quedamos sin agua Y unos sándwiches que llevábamos Que ya estaban derretidos Y le pasaron los sándwiches Y todo el caballero Para ayudarnos Estaba deshidratado el pobre Pero él ya estaba paradito Y en la carretera Botado Ellos quedaron en pan En el desierto Y la gente me ayudó mucho Yo creo que con el miedo A que le puedan dar un pan O no sé cómo Y la única tonta Parábamos con una fotota aquí Con mini Y con taco aguja Y con taco aguja ¿Y qué las miraban Como si fueran ustedes Como de No, porque el caballero No hablaba nada de español Y hablaba inglés muy rápido ¿Pero tú hablabas inglés? So, so, so Le vendía dos palabras Y la otra le tenía que decir Porque quería enganchar Su auto con el dinosaurio Imagínate la ordinaria Por un descavotable Enganchando en caballero Con taco aguja Nos ayudándolo a engancharla Ah, y lo revolcaron ¿Lo revolcaron? No Hace una hora No ¿Y para dónde lo llevaron? No sé No sé La Luli va a alcanzar Lo alcanzamos nomás Y el gallo decía Ok, stop Y eso quiere decir que paramos Claro Mira, mira la foto ¿Viste que sale distinta? Tengo Ahora en la foto, sí ¿Dormían en la misma habitación Con la Luli? Sí ¿Y qué tal la convivencia? Es bien ¿Sabes quién es un drama? ¿No? No Luli es un poco lenta nomás Pero nada más ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tú le decís Luli, apúrate ya? Luli, vamos a llegar a salir En media hora Sí, po Pero era puntual Cuando tú le decían ya A la una y media Tienen que estar abajo, chicas No, hay que estar como torra toda Aleluya Chicoteándola Luli, damos Luli, Luli Luli ¿Y ordenaba las cosas? ¿O dejaba todo eso ordenado? ¿Sabís qué? Llevó 450 zapatos 300 vestidos para el día ¿Cuántas malletas llegó Luli? Dos, pero gigante Después viene con sobrepeso Para decir al queco Llegando a él Llené bolsa ¿Y tú? No, yo soy mi caíta Yo he viajado mucho Ah No soy mi caíta Yo me he viajado Que me sale un container Escuché Pero la convivencia La pieza viene El orden Bien, nada que decir Un siete Súper reflejosa El baño limpio Sin pelo O sea, sí Las noches fronteras Todo bien Nos comportamos como Unas niñas que son Todavía no le han mandado Una nota al primer plano Para hablar del tema No, parece que están corriendo Por el pasillo Porque estamos tan alargando Este tema Que se cansa Vamos con la promo Porque se supone Que la gente en primer plano Sí Pero va a llegar Viene llegando hecho Porque yo tengo video Dijiste lo de Mitchell Y Mauro como que se enojaron Entonces estamos arreglando Se están demorando Ah, y nosotros Saben qué Pagué yo el auto Entonces me cobraron Mi tarjeta de crédito Del auto Eso no estaba en el presupuesto